Nikola Tesla y el sueño de la torre Bardencliffe. Nikola Tesla logró ingresar en el siglo XX por un excelente camino, siendo desde la cima de su carrera. Y desde allí arriba siempre quiso hacer realidad la hazaña más grande de todos sus inventos, siendo este, la torre Bardencliffe, el cual sería la central de un futurista sistema de telecomunicaciones a nivel mundial. Por fin, aquella ingeniosa idea comenzó a desarrollarse en 1901. Pero en menos de un año el invento llevó a un callejón sin salida y acabó por terminar científica y económicamente a Tesla. Pero, ¿qué pasó realmente en ese año? Los fantásticos inventos de Nikola Tesla, 10 de julio de 1856, 7 enero de 1943, serían la base para impulsar la tecnología de la corriente alterna, la cual aún se usa hoy en día. Y con este tener la posibilidad de contar con el alumbrado y el suministro eléctrico para las grandes ciudades. El cual le habría hecho millonario, pero por su generosidad, o ingenuidad, elé la que renunció a la gran parte de los royalties. Acuerdos o contratos por usar sus patentes y sus inventos. Acordados para el uso e implementación de sus patentes. Sin embargo, contaba con el lujo y los medios para continuar investigando lo que quería. Y así lo hizo a lo largo de la década de 1890, 1890, el cual terminó con sus fascinantes logros en su centro experimental de Colorado Springs, en el lejano oeste de Estados Unidos. Después regresó Tesla a Nueva York convencido de realizar su sueño, el cual era crear un sistema muy avanzado de sistemas de telecomunicaciones inalámbrico, con una tecnología totalmente futurista para esa época. Durante el año 1900 aquel elegante y curioso hombre de origen serbio. Buscó financiación con reuniones y comidas en prestigiosos lugares de Manhattan, como lo es el lujoso Hotel Valdorf Astoria, en el que él vivía entonces, el club social de Plaers y el famoso restaurante del Monicos. Y así logró convencer al financiero JP Morgan, JP Morgan Chase, hoy en día, quien en marzo de 1901 decidió invertir 150 mil dólares, equivalentes a más de 4 millones de dólares de hoy en día, en la construcción de la Torre Bardencliffe. Morgan estaba muy impresionado por las hazañas de Guillermo Marconi, su rival en aquella carrera tecnológica, pero Tesla logró persuadir al magnate dándole detalles de las ambiciosas aplicaciones de su proyecto. En cuanto esté terminado, un hombre de negocios de Nueva York podrá dar instrucciones directas si éstas se verían transcritas al instante en sus oficinas de Londres o cualquier otro lugar, dijo entonces Tesla. Podrá llamar desde su mesa a cualquier teléfono del mundo, sin ningún tipo de configuración o pago en los aparatos actuales, añadió convincente. Un acontecimiento en la sociedad de la información. Su meta era muy clara, y ya anticipaba escenas de la sociedad informática en la que hoy estamos sumamente acostumbrados. Un dispositivo de bajo precio, no más grande que un reloj, le dará a la persona que lo lleve, escuchar y hablar en cualquier lugar, puede ser en tierra o en el mar, música o canciones, el discurso de un político, las palabras de un gran científico o el sermón de un orador elocuente, que habrán sido pronunciados en otra parte del mundo, no importando que sea distante. De ese modo cualquier imagen, símbolo, dibujo o lo que sea, podrá ser enviada de un punto a otro. Millones de esos dispositivos podrán operar desde una estación como ésta. Con la inversión de Morgan, Tesla se puso a trabajar inmediatamente. Compró un área de 81 hectáreas en un extremo de Long Island, Nueva York, compró grandes generadores y transformadores eléctricos necesarios a la Westinghouse Electric Company, y contrató a un reconocido arquitecto de esa época, Stanford Byte. Eufórico con el inicio del proyecto. Juntos, Tesla y Byte empezaron a diseñar una torre de madera de 57 metros de alto, y con una cúpula metálica semiesférica de 21 metros de diámetro en la parte más alta, junto a ella una infraestructura principal, con un estilo inspirado en el Renacimiento italiano, y en este edificio se encontrarían los laboratorios de investigación al igual que las demás instalaciones de la estación de telecomunicaciones. Ya todo estaba listo para empezar la construcción de la Torre Bardencliffe en agosto de 1901, pero para esas fechas todos los planes de Tesla habían tenido cambios importantes. Pero su rival Marconi le llevaba ventaja y había logrado transmitir señales de radio entre Francia e Inglaterra, lo cual era aún más lejos de lo que Tesla y muchos físicos creían que se podía lograr. En junio de 1901 Marconi dio a conocer algunos detalles de su sistema de radiotelegrafía en un artículo publicado en la revista Electrical Review y en el cual se encontraba una descripción muy concreta en cuanto al uso de bobinas de Tesla conectadas a tierra, lo cual le llevó a pensar que Marconi estaba copiando su idea. La teoría sin fundamento científico. Es así como Nikola Tesla se aseguró en su propia teoría, con la diferencia que no estaba demostrada científicamente. En 1899, a lo largo de sus experimentos realizados en Colorado Springs, logró iluminar de forma inalámbrica unas bombillas ubicadas a unos pocos metros del laboratorio en donde había encendido una enorme bobina de Tesla. Afirmando logrado llegar a la resonancia terrestre que buscaba y creía que funcionaría a la perfección a cualquier distancia. Su pequeño logro le aparentó suficiente descubrimiento para corroborar sus ideas, y la publicación de Marconi de junio de 1901 le dio ánimos a seguir por ese rumbo. Después de un mes le propuso a JP Morgan un plan aún más codicioso para remontar la jugada a Marconi, ya que no solo mandaría mensajes en código Morse a través del Atlántico, sino que también haría posible enviar energía eléctrica a una larga distancia y sin usar cables. Y para lograrlo necesitaría una torre casi el doble de alta, 91 metros, y aún más dinero. Morgan rechazó aumentar la cantidad de dinero hacia Tesla. Y en el mes de septiembre de 1901 Tesla tuvo que dar inicio a los trabajos para la Torre Vardenkrieg, siendo siempre leal hacia la idea original. Luego de dos meses, el proyecto recibió otro golpe. El día 12 de diciembre, Marconi logró enviar la letra S en código Morse cruzando el océano, iniciando en Inglaterra hasta llegar a Terranova, Canadá. En esa época de muchas dudas y debates financieros. Los inversores prefirieron elegir el sistema de Marconi. Quien con menos expectativas en sí mismo había logrado un hito histórico. Aún así Tesla nunca se rindió. Logró terminar la Torre de Vardenkrieg en el año 1902 y allí, realizó experimentos hasta 1905, sin poder lograr poner en marcha su añorada estación de telecomunicaciones, siendo ésta la primera de una enorme red mundial. Ese mismo año caducaron todas sus patentes de la corriente alterna y con ellas la poca financiación que le quedaba. Tesla tuvo que tramitar una segunda hipoteca de Vardenkrieg, ya que la primera había sido destinado para poder cubrir sus deudas en el Hotel Valdorf Astoria, que llegaron a acumular 20 mil dólares, pero a pesar de eso tuvo que abandonar el proyecto. Ya que la prensa y los medios lo estaban empezando a calificar de «mentira». Tras luego de varios años de abandono y desperfecto, Nikola Tesla perdió la propiedad en 1915 al no poder afrontar los pagos de las hipotecas. La Torre de Vardenkrieg fue destruida en 1917 y la infraestructura principal terminó siendo una fábrica de material fotográfico, hasta que Agfa la cerró en el año 1992. Sin embargo en el año 2013 se terminó con éxito una campaña lanzada por el creador del cómic web de Oadnial para recomprar la propiedad y construir ahí el Museo de Ciencia Tesla, en honor al gran inventor. Que tras el fracaso de Vardenkrieg nunca volvió a hacer realidad ninguna de sus revolucionarias ideas, al menos no fue esa.